Estamos en la isla Santa Elena, la isla Santa Elena pertenece a la familia Novoa desde hace más de 40 años y con la fundación Orinoquilla pues se viene trabajando desde hace cinco años en seguir presente, la familia ha preservado la isla por estos 40 años y la idea con la fundación es seguirla preservando y la meta es que se vuelva el jardín botánico del bichal de Puerto Carré, entonces en eso estamos trabajando, en la estación en la que estamos en este momento hemos tenido estudiantes de diferentes universidades haciendo el inventario de faunístico y florístico entonces en un año que he venido observando aves en la isla tenemos 185 especies de aves entre residentes y migratorias, hicimos un inventario de mamíferos donde ese inventario fue en época seca y encontramos 34 especies de mamíferos y ahora en la hemos encontrado otras cuatro especies, es corredor biológico de jaguares, de blevenados, de ozo palmero, hemos ubicado cámaras trampas entonces ellas también nos han servido para darnos cuenta de la diversidad de fauna que alberga la isla. Después de jugar un rato con el chiguiro nos fuimos de manteles con este delicioso pescado amarillo pero habrá más variedad? Hay claro la variedad que están los bagres rayados, está la payara, está la sardinata, a veces cuando hay pescados pequeños, bocachico, el yamú, hay mucha variedad de pescado aquí en el río orinoco, el meto y el vitro y por lo general siempre hacemos esa distinción de pescados Es un carpintero de los pequeñitos de la familia de los piculines, hay una población establecida en la isla sería muy interesante saber si es una subespecie porque la especie tiene varias subespecies, de pronto sea una subespecie aquí en la isla ¿A dónde hemos llegado? Seguimos en la isla Santa Elena, el punto como les había dicho son cuatro puntos, estamos en este momento en la cachamera, es donde la familia tiene el cultivo de cachama para la venta, para la comercialización. Como les venía diciendo, el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza es para cualquier persona, no solo es para los que tengan un buen físico o para los ornitólogos especializados, ni para los pajarólogos que van por todo el mundo, sino que cualquier persona lo puede hacer. Y la idea es que todos lo hagamos porque en la medida que todos conozcamos, que nos vaya gustando el cuento, pues vamos aprendiendo más de los animales y ayudamos en la conservación. ¿Hay algunas horas óptimas que tú digas el avistamiento de aves se debería practicar a estas horas por, no sé, por clima, por silencio, por luz? Generalmente se hace temprano en la mañana, aquí en Puerto Carreño amanece muy temprano, aquí amanece a las cinco de la mañana, inclusive a veces a las cuatro y media, entonces el amanecer es una buena hora hasta las nueve de la mañana, porque las aves están muy activas, ya después empieza a hacer mucho, mucho calor, entonces ellas se van y se internan mucho en el bosque y ya no están buscando tanto la comida, sino que están así calándose, están divirtiéndose. Y luego otra vez en la tarde, después de las cuatro de la tarde que ya baja el sol, entonces otra vez empiezan con mucha, mucha actividad y se pueden ver más fácil, pero cualquier hora es buena para observar aves. El árbol es de pilón, me decías que es una especie nativa. Es nativa del Bichada, casi única en esa región. Una piña silvestre. Sí, sirve de alimento para aves y para otros animales. Listo, ¿qué vemos en la roca, Cris? Líquenes, una especie de líquenes, una asociación entre un alga y un hongo, y acá en la isla se han encontrado cinco especies de líquenes. Y esta especie en especial sirve para los colibrís cubrir su nido. Se dice que tiene propiedades aislantes, que tiene propiedades antibióticas y de resistencia, entonces hacen que su nido dure bastante tiempo. ¡Suscríbete al canal!